Y estoy con Cristian Fiereder, socio fundador de la empresa CIE, en el stand de Santa Fe. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás viviendo esta Argentina hoy en la casa? Hola, ¿qué tal a todos? Gracias por acercarnos al local. Estamos acá en el stand de la provincia de Santa Fe, muy contentos, participando de este sector tan estratégico para el país y obviamente para todas las empresas santafesinas que intentamos tener valor agregado. Contanos, ¿de qué se trata tu empresa? Nuestra empresa se dedica a dar soluciones en todo el sector eléctrico industrial, desde lo que es proyecto, fabricación tablero, obras y la parte de servicios. Y el stand del gobierno de Santa Fe, en una especie de misión comercial de varias empresas. Sí, en realidad nosotros participamos mediante Unión Industrial y Federación Industrial de Santa Fe en la mesa de gas, petróleo y minería de la provincia, a la cual queremos agradecer esta posibilidad de que permita a las pymes santafesinas poder mostrar todo su esfuerzo, su desarrollo para esta gran cadena de valor que es el sector de petróleo y gas. Y bueno, creo que es muy importante, es una de las pocas provincias que tiene un stand institucional que le da la posibilidad a las pymes de poder participar y mostrar lo que hacen. ¿Cuántas empresas participan en la mesa? Bueno, particularmente no lo tengo tan específico, pero la realidad es que hay muchas y es una heterogeneidad muy grande de todo lo que la provincia puede generarle a estos sectores. ¿Qué cantidad de empleados? ¿Cuál es la dimensión del cuerpo? Nuestra empresa tiene 60 personas de manera directa y otras 50 indirectas. Nosotros hacemos mucho foco en lo que es la ingeniería y el personal técnico capacitado que claramente requiere este sector. Imagino que la expectativa del crecimiento del sector también va a implicar un crecimiento importante. ¿Para ustedes tienen planificado cuál es su potencial? Sí, claramente queremos seguir creciendo, apostando al país, apostando a estos sectores. Estamos en marcha de una nueva nave industrial para la fabricación de cables eléctricos protocolizados, así que esperemos que este sector nos dé el puntapié para poder seguir trabajando. Y hablando de la nave industrial, alguien me contó que esta nave industrial va a ser en un parque industrial. ¿Dónde sería? Sí, en el parque industrial de Sauceviejo. Ahí estamos en construcción. Es una nave que nos permitirá seguir creciendo. Y bueno, es importante estar en un parque industrial. Además de todos los beneficios, estar con otras empresas y poder generar mayores cadenas de valor y trabajar y tener los servicios más cerca es fundamental. ¿Cuántas empresas está en ese parque? ¿Es un parque nuevo? No, es un parque, es el parque más antiguo de la provincia, es uno de los parques más extensos. Hay más de 74 empresas ahí, con 3.000 personas que trabajan diariamente. Bueno, un gran ecosistema productivo. Exactamente. Y en relación más a la gestión de política industrial de la provincia y ahora, bueno, con un cambio de gestión que va a haber, ¿cuáles serían los puntos que consideras que fueron exitosos hasta acá, en este tiempo, en primer lugar? Y en segundo lugar, ¿qué cosas van a tener que seguir trabajando en una próxima gestión? Bueno, creo que claramente estamos en un lugar donde los éxitos son uno de ellos. Creo que esta mesa y la articulación público-privada, donde poder llevar a las pibes en la oficina a estos sectores estratégicos que están fuera de nuestra provincia, pero con cadenas de valor que están, es una de las situaciones que tenemos que profundizar. El acercamiento que hubo a los parques industriales se debe continuar y seguir. Después, cuando sabremos quién está en cada sector, trabajaremos para hablar sobre estos temas y poder dejarlos en claro y seguir potenciando y creciendo juntos. Exacto. Seguir consolidando el camino. Muchísimas gracias. Mucho éxito lo que queda de Argentina Hoy Langas. Cristian, nos veremos seguramente en Santa Fe. Bueno, muchísimas gracias.